El hospicio No lo sé. Creo que estoy perdiendo la cabeza y usted es una alucinación. Pero quiero pensar que aún conservo algo de dignidad y debo proteger a mi paciente. Y como policía, usted también debería. Ojalá su hermano no sea tan idiota. ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué coño le pasa a este crío? ¡Socorro! 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 ¡Gracias! Tenemos que irnos. ¡Gracias! 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 ¡L설ta! ¡Señ recuerdan! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Son ellos! Los viernes que les... Así se dispare. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Tenemos... Gracias. 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 ... 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 Debemos encontrar a mi paciente Leslie Calla, calla Tranquilo Cuidado ¡Suscríbete! 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 ¡No hay tiempo que perder! ¡Suscríbete! 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 ¡Como pica! ¡Pica! ¡Como pica! ¡Me pica! ¿Cómo puede haberle hecho eso a Valerio? ¡Imposible! ¡Imposible que lo diga! ¡Imposible! 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 ¡Lo den! ¡Puede! ¡Ah! ¡Leslie! ¡Viene de fuera! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Ha bajado por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Lesslie! ¡Gracias a Dios! ¡El Dr. Jiménez está aquí! ¡Cálmate! Espere, Doctor, creo que viene alguien. ¡Ichente, Doctor! Creo que viene alguien... ¿Hay algo...? ¡Cálmate! No hay nada que tener. Este sitio es una ratonera. ¿Queda algún lugar seguro? No lo veo muy probable. No puedo salir. No puedo. Tenemos que irnos por aquí. No puedo escapar. No puedo. Ya no están las escaleras. Debemos estar todos perdiendo la cabeza. Perdiendo la cabeza. Perdiendo la cabeza. ¡Perdiendo la cabeza! ¡Perdiendo la cabeza! ¡Perdiendo la cabeza! ¡Oh, Dios! ¡No! Rubik. Eres tú ¿Y tú quién coño eres? ¡No! ¡No le sigas! ¿Pero qué? ¿Doctor? ¿Leslie? ¡Coño! ¿Qué está pasando aquí? ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.